El dato es interesante, yo creo que es importante hacernos eco, por favor mi querida producción, a ver si me acomoda el tema, eso, muchísimas gracias. La señora asambleísta Luisa González realizó una denuncia por redes sociales, ella habló de maltratos, de injurias que no pueden darse y que vienen de la mano por ser ella mujer. Los insultos, los inventos, los ataques no son parte de lo que debemos tolerar las mujeres por participar en política, no más violencia política de género. Este es un asunto muy grave, yo creo que hay que tomarlo con mucha responsabilidad, las muestras de respaldo que ha tenido la asambleísta son importantísimas y yo creo que es necesario tomar conciencia porque es muy fácil destruir la imagen de una mujer y no está bien y peor si se mete en política porque enseguida que sí, que si esta man llegó por allá, que ya se puso por aquí, que la vaciló al de acá, que no sé qué, que no sé cuánto y eso no está bien, no, no está bien. Póngame el video producción para que la gente vea cuál es, cuál es el tema. Adelante. La segunda mujer de Correa era una simple ayudante de recursos humanos en la superintendencia de compañías, madre soltera, queda embarazada de Rafael Correa y automáticamente es colocada como coordinadora de agenda de Correa para luego enviarla a España a que dé a luz, luego sube a secretaria de la administración pública, es nombrada ministra de trabajo y actualmente es asambleísta por uno. Tu nombre, Luisa Magdalena González Altiva. ¡Basta! No podemos seguir normalizando esto. No puede ser normal que cuando una mujer decide intervenir en política es atacada con todo tipo de mentiras e insultos despreciables. Nos castigan por ser mujer y además por atrevernos a hacer política. Nos castigan por incomodarles. Nos castigan por estar en un espacio que creen que es suyo. Nos castigan por hablar. ¡Basta! Los insultos, los inventos, los ataques no son parte de lo que debemos aguantar por participar en política. Cuando una mujer sobresale políticamente empiezan los ataques de carácter sexual que es la moza de alguien, que está ahí porque se acuesta con alguien, que ha conseguido lo que tiene por cómo se viste o por cómo se ve. Los inventos de los que no logran entender que estamos desafiándoles, que no inclinamos la cabeza, que no nos callamos, que estamos aquí por todas las agredidas, las discriminadas, las asesinadas, que estamos aquí por todas las que hablaron y las callaron, las que no tienen voz. Estamos aquí para hacer respetar nuestros derechos y los de nuestras familias, para vivir sin miedo a todas las víctimas de este tipo de ataques. Cuenten conmigo, sin importar la bandera política. Cuenten conmigo, porque no voy a callar. No nos van a callar. Bueno, importante la aclaración, importante. Ahí veíamos una publicación, creo que el señor Villavicencio en algún momento había también publicado algo sobre la asambleísta. Este tipo de ataques que no son nuevos y que la señora lo ha descrito muy bien. Creo que es importante que se vuelva visible, que la gente entienda, que nosotros entendamos que no podemos andar por el mundo etiquetando, menospreciando o simplemente desvalorando a una mujer porque llega a una posición de poder político y que lo haya logrado no por su capacidad, sino porque tuvo algún tipo de relación con una persona. Las muestras de apoyo del asambleísta no se hicieron esperar. Pónganme, por favor, mi querida producción para compartir. Tengo acá esto de acá. Se hizo un hashtag y ahí las personas hicieron generalmente sus compañeros. No admitamos las bajezas de esta gente que utiliza la difamación, dice Leonardo Orlando. Pamela Aguirre también. Esto es odio y machismo disfrazado de política. Una mujer y un niño están siendo atacados sin la más mínima ética y respeto. A ella le inventaron que era moza del señor Rafael Correa. Bueno, y ahí más muestras, ¿no? Fernanda Estudillo, Luisa, estamos contigo para que todos entiendan que nuestro compromiso es con los derechos de todas y todos. El futuro será de las mujeres o no será, dice acá. Esther Cuesta, no a la violencia política contra las mujeres. Equidad significa también que las mujeres y hombres participen en toma de decisiones en el país, en igualdad de condiciones. Totalmente lo creo así. Y yo lo creo tanto y yo lo creo incluso más porque las mujeres tienen esa capacidad de espectacular, ¿no? Porque así hay quienes lo deciden. Tener su actividad en su casa, en su hogar, no cuidar su familia y encima de eso tener una actividad política bastante fuerte. Por acá, en la política, como en todos los ámbitos, las mujeres estamos sometidas de manera permanente, dice acá, al escarnio público. Bueno, mujeres y hombres también, ¿no? Pero siempre es más la mujer. O sea, el hombre también, el hombre también, para que no se me sientan mal los varones, sí, totalmente de acuerdo. Pero no me van a dejar mentir que quienes más sufren las condiciones de abuso, de acoso, de difamaciones son las mujeres, ¿no? Y generalmente van por este, por esta bajeza, ¿no? Ah, es que es la moza, es la moza de este man. Ah, es que, es que ya aflojó, es que ya aflojó, ya aflojó. Por acá, Luisa, estamos contigo, estamos contigo, amiga, no dejes que el extorsionador, que hasta para eso hay que hacerle el frente, dice acá. Ah, y lo etiqueta Villavicencio, porque parece que Villavicencio algo había publicado en algún momento sobre la asambleísta. Total rechazo, dice acá, Mabel Tenesaca. Esto fue tendencia, ¿eh? Tendencia, estamos contigo. Y aquí está, creo que, aquí está, creo que, a ver, aquí está. El señor Villavicencio en algún momento había escrito, privilegios y poder de Luisa González, la niña de los ojos de Carondelet, tiene todo, todo, diga por qué, Rafael Correa. Qué bajeza, ¿no? Qué bajeza. Y el señor es ahora el que quiere dar clases de moral en la asamblea. Y el señor es ahora el que está, pero, no sé, hasta declarándose víctima de tantas cosas. William Uyauri, esto es igual a lo que se ha venido dando en estos últimos años, maliciosamente malinterpretando, igual que los sobreprecios, que en realidad son reajustes de precios de obras. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, yo voy a ser mucho más claro ahora que hablan y mencionan al señor Villavicencio. Yo creo que Villavicencio le está haciendo muchísimo daño al país. Yo creo que le está haciendo mucho daño. Y hay una complicidad para con el señor Guillermo Lazo, que me parece que una persona, cuando es sincera y directa, tiene mucho más validez que un mojigato e hipócrita. Que alguien que diga, yo no sé, yo no sé, yo no sé, y por detrás están haciendo de todo. Yo prefiero mil veces un presidente que me lo diga en la cara y de frente. Pero yo sí creo que le están haciendo muchísimo daño al país, principalmente por el tema de estas persecuciones, de estas exageraciones, y de que todo, todo, y a uno lo obligan a decir, ah, pero es que no queremos justificar. Porque claro, uno también tiene que cuidarse de que alguien diga, estás solapando la corrupción. Oiga, pero esto ha hecho, mis queridos amigos, que el país se estanque, que el país se estanque. Y hay mucha responsabilidad ahí de este tipo de personas. No de la señora, sino del cuestionado. No de la señora, sino del cuestionado.